La principal industria de nuestra ciudad es el turismo en el que ya podemos hablar del denominado como turismo de bodas que también contribuye en su medida a la generación de empleo en nuestra ciudad. Desde su puesta en marcha, la oficina de bodas dependiente de la delegación de turismo Marbella Wedding Office ha colaborado en la gestión de dos enlaces de relevancia celebrados en la playa de Casablanca y la iglesia del Santo Cristo. Estamos hablando de miles de personas que vienen con pequeños eventos, con pequeños estoy hablando de eventos de 200 o 300 personas que al final suman miles de visitantes en la ciudad y que dejan dinero aquí que tiene un efecto económico importante.